Vivir en niebla no es fácil. El frío y la lluvia a veces hacen querer salir de allí. Sobre todo si eres una chica diferente, que no le gusta lo mismo que a todos. Sin embargo, las cosas de la escuela se pusieron muy extrañas. Aquella tarde del segundo semestre del año 2017. Niños, por favor, no se metan a Facebook. Ya les dije, no se metan a Facebook. Uy, si está toda emocionada. Ya, para. Llega mañana, Diggis. Llega mañana. Qué buena, amiga. Te felicito. Te quiero tanto, Samantha. Yo también, Micaela. Hoy, mira, ya está el Club de Hemosiología Científica. Vamos a ver. Ya, vamos. Mira, con el que ocurre la fragata portuguesa. Hola. Hola. Chicos, ¿qué están haciendo? Estamos investigando sobre la fragata portuguesa. La fragata portuguesa es un tipo de medusa. Uy, qué linda es. Es linda, pero también peligrosa. Sí, es linda, pero las apariencias engañan. Porque no todo lo que aparece como bonito puede ser bueno. A veces juzgamos a las personas por raras y son de muy noble corazón. Vísteme, Micaela. Todo lo que te molestan por ser rara, estás equivocado. Vamos, amigos. Chao. Chao. Tranquila, Micaela. Todo va a estar bien. Toma, Micaela. Estos collares simbolizan nuestra amistad. Uy, qué bacán. Gracias. Siempre vamos a ser amigas. Sí, siempre vamos a ser amigas. Chicos, bienvenidos a una nueva clase. Les doy las gracias, chicas, chicos, por estar tan calladitos y respetuosos como siempre. Les quedo a hablar de un tema muy importante que es la integración. Y para darles un ejemplo, vamos a dar la bienvenida a un nuevo compañero que viene de muy lejos. Así que, por favor, denle la bienvenida. Adelante, David. Bienvenido al curso. Bienvenido, David. Este es tu compañero nuevo que viene de muy lejos. Así que, por favor, denle un aplauso y denle la bienvenida. Toma asiento, David. Toma asiento. Gracias por ahí. Bueno, muchas gracias, compañeros. Toma asiento, compañerito. Toma asiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién es Corona? Oye, ¿no, dónde eres? Queremos conocer. ¿Quién es tu chaqueta? Es muy lindo. ¿Quién es tu chaqueta? ¡Eh! Hay David para todos. ¿Tú, ¿quién eres? Yo soy Estefanía. Soy la que manda acá. Y te voy a enseñar algunas cosas. ¿Y tú, güey? ¿Qué me vas a enseñar? Yo te voy a decir con las que no te tienes que contar. ¿Y quiénes son? Con esas. ¡Ahora te vas conmigo! ¡Ay, siempre es el domingo! ¡Sí, es tan taza! ¡Sí, sí, sí, sí! Buenas tardes, ¿qué desea? ¿Y tú? No le quise acercarse a lo que me dijo Estefanía. Bueno, amiga, me tengo que ir. No, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a dar una vuelta al pasque. Bueno, pues... Como por ejemplo, ¿qué cosas te gustan? Eh... Cantar, dibujar... Sobre todo dibujar. ¡Ah, no! Es muy divertido. ¡Muy bien! Sí. Es muy divertido. Y... Y a mí, ¿qué cosas te gustan? Las músicas. ¿Y eso? ¿Se temor ayer? Ya, vamos. Sí. Oye, nos cortó juntarnos. Sí, vos, que tú le hiciste caso a la pesada de la Estefanía. Ya, pero... Mejor... Hablemos de otra cosa. Hay algo que quiero decirte. ¿Qué cosa? ¿Quieres polarear conmigo? Sí. ¡Hola, buenas, buenas! ¡Hola, buenas! ¿Se puede para dañar? ¿O qué? Hola niños, hola niñas, buenas tardes, les tengo una muy mala noticia el día de hoy, me comunican que su compañera Miquela está desaparecida, nadie sabe su paradeo, nadie sabe dónde está, queremos encontrarla y para ello necesitamos la mayor cantidad de ayuda de ustedes, por favor, les pido por favor que me ayuden a encontrarla, que nos ayuden a las autoridades y sus padres, por favor si alguno de ustedes sabe algo, les pido por favor que den la información, si saben algo, por favor repórtenlo, necesitamos tener información, es una situación muy peligrosa y su compañera acá está muy triste, porque su mejor amiga está desaparecida. ¡Gracias! 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 Sean James – we sessions ¡Gracias! 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 Pucha amiga, ¿dónde estáis? Por favor, te necesito. ¿Qué es eso? Es una secta. Mi amiga, ellos fueron. ¡David! ¡Ven! ¡El David! ¡Él tiene que haber sido! ¿Qué hago? Aló detective, sé quién se llevó a Micaela Johnson. ¡Gracias! No sé dónde estoy. Se escucha un ruido. No debo estar lejos de mi casa. ¡Fósforo! ¡Gracias! 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 ¡Sandre! ¡Sandre! Bueno, niños. Como saben, hoy estamos aprendiendo la lección de quiénes han sido los baluantes de su nación. Arturo Plath, Bernardo O'Higgins. Y bueno, muchos héroes más. ¡Adelante! Permiso, profesor. ¡Adelante, director! ¡Buenas tardes, jóvenes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, director! ¡Buenas tardes, caballeros y señoritas! Soy el comisario Roa. Vengo con el subcomisario Leiva, el subcomisario Flandes. Usted, caballero, que lo veo tan alegre, los va a tener que acompañar. Se metió un gran problema. Permiso, director. ¡Adelante! Realmente, no puedo creer lo que está pasando, amigos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Mmm! ¡Nooo! ¡Sale! ¡Nooo! ¡Sale! ¡Nooo! ¡Sale! ¡Aaah! ¡Era una pesadilla! ¿Qué dice acá? Fernanda Flavia Ariela Connie Fabiola Javiera Jennifer Ámbar Ana Camila Lucía Roxana Josefa Teresa ¿Por qué mi nombre está acá? Tengo miedo Quiero irme de acá Chicas, chicas ¿Qué piensan desde ahí? Yo creo que es muy lindo Sí, tiene muy lindo Pero yo no encuentro medio peligroso ¿Por qué? Porque viene de afuera ¿Y qué tiene de malo que viene de afuera? ¿Cómo que tiene de malo? Si todos los que están de afuera son peligrosos Oye, pero eso no hay discriminar Hay discriminar es malo Obvio que es malo porque tú te guías por la apariencia No sé, a mí me parece sospechoso y no estoy ni ahí Tengo frío Tengo miedo Quiero irme de acá Quiero ir a mi casa ¡No! 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 ¡No, no, no, nada! Niñas, quiero decirles un tema que me pido muy preocupado Que tiene que ver con la desaparición de su compañera De sus dos compañeras que desaparecieron Y además un compañero está implicado Entonces estamos viendo que sus compañeras están desaparecidas Sus compañeras tenemos muy preocupados Porque además David, su nuevo compañero Está acusado de haberla secuestrado ¿Y ustedes creen que él es culpable o inocente? ¡Culpable! Yo creo que hay que salir a buscarlas Sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer Oiga, ¿usted por qué se está riendo allá? ¿Por qué se ríen? Es que la verdad, profesor A mí esas personas no me importan ¡Oh! ¿Pero cómo es eso? Yo creo que vamos a tener que ir a buscarlas Así que pensemos qué vamos a hacer Vamos, sí, cambio ¡Más, no! ¡Más, no! ¡Más, no! ¡Más, no! Hola Hola ¿Y tú? ¿Cómo estáis, Samantha? ¿Cómo voy a estar? Si tú me tenías encerrada Pucha, perdón, amiga Ahora te lo voy a explicar ¿Y qué me vas a explicar? ¿Y qué me vas a explicar? Sécate Yapo, estoy esperando tu explicación Yo creo que mínimo me debes una disculpa Tú sabes que yo soy insegura Y que todos me tratan de rara Y todos me odian Y yo te encerré porque Porque no quería que Tú eres linda Era la... O sea, ¿cómo decirlo? Y no quería que me quitara el David Pero amiga, tú eres mi mejor amiga Nunca te quitaría a nadie Siempre vamos a ser mejores amigas Tú sabes que nunca voy a hacerte daño Yo tampoco nunca te haría daño ¿Y eso no, hombre? Son la lista de las niñas Que no quisieron ser mi amiga Yo me pasé rollo Pensé que la habían matado Siempre vamos a ser mejores amigas Sí, siempre lo vamos a ser ¿Y tú qué miras? ¿Y tú qué miras? Bueno chicos, chicas Qué bueno que hemos podido aclarar Toda esta extraña y tu obvia situación Entonces les damos la gracia Pasen adelante Por supuesto Samantha Miquela Miquela Y David Pasen aquí por favor Adelante Yo me voy a coger para el lado acá Y les damos un fuerte aplauso Porque Lo importante no es discriminar No hay que discriminar ¿Verdad David? Sí Un fuerte aplauso para ustedes Tomen asiento Gracias ¿Tú no venís? ¡No, de verdad! ¡No hay que resignar! ¡Qua! 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 ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.